Volvemos con una nueva entrega del podcast Indie al Habla Hoy contamos con José Donaire, Community Manager y una de las caras más visibles de Tesura Games Uno de los publishers más importantes de aquí en España en lo que a distribución de videojuegos indie se refiere Nada, queda una charla súper interesante, espero que os guste Y sin más dilación, meto intro y empezamos Muy buenas José, José Donaire, bienvenido a mi canal, bienvenido a Triple Indie Muchas gracias en primer lugar por aceptar la invitación Como te he comentado un poquito fuera de cámara, pues hace poco arranqué un nuevo podcast en el canal Centrado pues en todo el tema de la escena independiente Hace poquito estuvo Conrad Roset, así un poco representando pues a la parte más creativa Como desarrollador de videojuegos Pero me apetecía mucho pues tener a un actor importante en este caso como vosotros Como Tesura en lo que es todo el tema de la publicación y distribución Y nada, pues antes de lo que te decía, muchas gracias y ¿qué tal? ¿Cómo está todo, Dio? Nada, gracias a ti, yo la verdad es que encantado, estas cosas me molan un montón Y porque es verdad que estamos tan pequeñitos que cualquier casito mínimo nos hace mucha ilusión Todo bien, todo bien, ya te digo, el día de hoy ha sido como muy 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 puntual Porque además tengo una noticia gorda que dar esta mañana, una noticia gorda que dar esta tarde Pero bien, todo controlado, todo en orden, así que vamos a echar un buen ratito Perfecto, eso de noticias gordas está muy bien Pues José, si te parece, antes de entrar un poquito en Tesura Que nos cuentes un poco los orígenes de vuestra empresa Quiero que me hagas un poquito de ti, cuál es tu rol dentro de la empresa y tal Así un poco a modo de presentación y luego ya seguimos con la charla Vale, pues soy José Donaire, soy social media PR dentro de Tesura Games También llevo un poquitito de la parte de marketing y me encargo pues sobre todo eso de relaciones con el tipo de partners Con creadores de contenido, con influencers, todas las redes sociales y que suena fácil, se dice pronto Pero es más complicado de lo que... Sin duda, es complicado, es complicado Y bueno, Tesura somos cinco personas, así que estamos como unos encima de otros Aportándoos al campo del otro, se curra bastante bien en ese sentido Sois un poco multidisciplinares, ¿no? Como se suele decir Sí, 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 como nos gusta tanto a todos esto, pues como que nos apoyamos muy bien uno en el otro Y la verdad que luego al final la última palabra de mi campo la tengo yo De mi campo es mi compañero, tiene mi compañero y tal Pero siempre escuchamos al resto, eso mola Eso es importante, al final trabajar en algo que apasiona, joder, ayuda muchísimo Al final el trabajo es trabajo, pero si trabajas en algo que te gusta y te apasiona, pues se hace más llevadero Se hace llevadero, exactamente, pero sigue siendo trabajo, a mí no me gusta decir de esto de No, no es trabajo, se lleva muy bien, no, no, es trabajo Sin duda, es trabajo, es trabajo y trabajo importante Perfecto, José, pues si te parece, para un poco ir degradando por los diferentes temas que quiero comentar Me gustaría que un poco nos contaras lo que es Tesura, cómo surge un poco esta empresa, los orígenes y tal Vale, pues como Tesura Ames nació hace unos tres años Antes éramos otra empresa que se dedicaba solamente a la parte de distribución Distribución es, literal, traer juegos a España y moverlos en todas las tiendas Pues un game, un FNAG, un Extra Life, una tienda pequeñita, un VideoCamp, un Impact, cosas así Pues nos dedicamos solamente a eso En algún momento, en el que yo no estaba, pensaron que era buena idea hacer una edición física especial O deluxe o coleccionista, que fue Aragami Se nos permitió eso, solamente para España Y salió muy bien, salió súper súper bien Era exclusiva de España, tuvo un montón de casos internacional Pues el público, ¿por qué solamente esto se va a conseguir en España? Le añadimos, creo que está por ahí todavía incluso, alguna foto Está muy baja calidad, pero está por ahí Le añadimos un pendrive que era una katana Se abría el pendrive y era la katana Y llamó bastante la atención Con un libro de arte chulo, un póster guay y tal Y a partir de ahí dijimos, ¿por qué no hacemos esto nosotros bajo nuestra nueva marca? Vimos que se empezaba a pisar la empresa anterior con Tesura Y dijimos, vale, pues vamos a hacer solamente Tesura Y llevar las dos cosas Llevar la parte de distribución y la parte de publishing físico Y desde entonces, unos tres añitos, ya llevamos con él O sea, os metisteis ahí ya con el boom de Switch a tope Sí, 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 sí Era ya al principio de Switch, final de... Sí, 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 totalmente Y esto lo comentaba, que era una de las preguntas que tenía para comentar contigo Vosotros como Tesura sois tanto publisher como distribuidor Un poco explica la diferencia A ver, a nivel de concepto creo que se entienden Pero un poco, entra un poquito en detalle Vale, publisher se encarga de, como nosotros llamamos Publisher, diferenciamos dos partes El publishing en físico y el publishing en digital Publishing en digital es llevarlo a cualquier plataforma digital Pues a la eShop, a la Play Store, a la Microsoft, a la Microsoft Store A Steam, a Epic, a Go, a lo que quieras Parte digital, no se puede tocar, no tal Y publishing físico es coger ese producto en digital Y llevarlo a su CD, a su cartucho en Switch o a su CD de Xbox ¿Vale? Y ponerle o edición simple Que aquí diferenciamos edición normal, edición coleccionista Simple cartucho, simple el delay Que es la cartulimita, la portada Y ya está O coleccionista, deluxe, ultra coleccionista Nueva coleccionista y estas cosas Y es lo que estamos haciendo desde hace ya tres años Y es lo que creo que se nos da bastante, bastante guay Y con ello llevamos ya tres añitos Y luego estaría la parte de distribución Que literalmente te llega el producto hecho, montado Y tú hablas con el resto de tiendas Y luego, pues, ¿cuántas quieres? ¿Cuántas unidades quieres? Vamos a hacer esta promoción Vamos a hacer este evento Vamos a hacer el tal Que también lo hacemos con el publishing físico Claro Pero digamos que la distribución te llega el producto hecho Empaquetado, listo, para tú moverlo Eres un poco más frío Porque ya llega, no tienes ningún tipo de poder de decisión sobre ese Es más un proceso logístico puro y duro, ¿no? Claro Y otro, pues, implica más parte creativa De un poco, pues, todo lo que rodea Sacar ese producto al mercado y más el físico Y es verdad que nosotros por siempre vamos un poco más allá Hacemos campaña con creadores de contenido Y movemos el juego en redes Que solamente podríamos dedicarnos a mover el producto Y ya está Pero nos gusta ir bastante más allá La relación con nuestros partners Que son los que nos permiten traer ese juego a España Es súper buena Y nos permiten hacer este tipo de cosillas Perfecto Y a día de hoy, más o menos, tenéis un poco el negocio diversificado En la parte de publishing y la parte de distribución O sea, seguís trayendo juegos que no son vuestros Que no los publiquen juegos y los seguís distribuyendo, ¿no? Sí, sí, eso es No sabría decirte el porcentaje Pero bastante Yo no sé si decirte No sé si 50 o 50 o algo así Pero estamos bastante bien equilibrados Lo tenemos muy, muy, muy internalizado el proceso Y creemos que dominado Siempre sale alguna cosa en algún momento Que eso es inevitable Pero lo llevamos bastante controlado Sí, 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 muy bien Y decías antes ¿Vuestro primer juego fue Aragami? ¿Esta versión deluxe? La edición coleccionista, sí Fue de Aragami Aragami llegó como un juego simple Pensamos Vamos a meterle algo más extra Porque notábamos que le interesa Además, Leafworks Que lamentablemente ya no existen Era un estudio de Equipatrio Claro Dijimos ¿Por qué no? Tal Y bueno Si os da curiosidad Tenéis la imagen Online De Aragami Solo hubo una coleccionista Que fue justo esa En España exclusiva La que os comenté Luego la pondré ya en post-edición Que aparte Esto para yo Gran parte del público del canal Pues es un perfil muy coleccionista Y estas cosas interesan Y cuando es el tipo Una versión O sea Pero complicadísima Y solo fue en España O sea, fuera España Se podía exportar Se podía importar Si vivías en otro país Pero fuera España No se podía conseguir Era algo que nos cedieron Venga, sí, tomad Hacedlo como algo exclusivo Pero exclusivo, exclusivo Y a partir un poquito de Aragami ¿Cuál fue luego Vuestro siguiente juego Que publicasteis ya como tal Con su edición estándar O deluxe y la tenía? Pues no sabría decirte Creo que ahí ya fue Cuando yo empecé Cuando yo entré Que fue un Coffee Crisis Que es un beat'n'up Así pequeño No sé si te suena Sí, sí, lo tengo Lo tengo Full Wind También me suena K4 Warriors X-Morph Este tipo de jueguitos Así pequeñitos Monos, majos Que le dimos un extra Porque ya recuerdo Que en X-Morph Le creamos el manual Y empezamos a trabajar Algo más En la edición Sí, la verdad Que se agradecen Estas chuches Como decimos Sobre todo Los perfiles más coleccionistas Porque claro Ya ha llevado muchos años Que viene el juego El cartucho El CD Y ya está Ni manual ni nada Así que estas chuches Se agradecen Y se agradecen mucho Y muchas veces jugamos con eso Es como el grande El Nintendo de la vida O al Pavlis el grande No le interesa hacerlo Porque le da pereza Porque ya juego A vender bien Pues es un añadido más Que sinceramente Nos mola mucho Currar en ello Y lo añadimos Y ya está Lo mandamos a imprenta Lo metemos en el juego Y pues 40, 50 euros Lo que sea La gente lo paga Como más felices Como mira No está el juego solo Sin duda Sin duda Al final Los coleccionistas O los que nos gusta El formato físico Ya no diría coleccionistas Pues al final Agradecemos muchísimo Pues esos juegos Más cuidados A nivel un poquito Pues de todo el contenido Que traemos Luego verdad Que también no nos quedamos En manual control Control saltar Ataque X Pues Yuppies Cometimos un montón De contenido inédito El de Unmetal Que saldrá ahora en junio Fran Unepic Fran Se ha currado el manual De cero Lo ha hecho de cero Y lo hemos pasado Lo hemos traducido Español en inglés Y lo hemos editado En manual Son cosillas que no existían Que no es el simple manual De controles Personajes Enemigos O sea que nos mola Pues eso Ir más allá Vamos mausoleo No sé si te suena Pues el libro de arte El panfletito este Que viene del pueblo El desarrollador Jacob Japs Hizo una foto A su tarta A una tarta real Y metió ahí La tarta real En el manual Y metió pistitas De su anterior juego Y de sus futuros juegos Que nos flipan muchas cosas Está muy guay De hecho has mencionado El juego Yuppie Psycho Me lo acabé hace poquito Un poco como secuela Espiritual De Cole Lucanor En el mismo estudio Una maravilla Una maravilla Me arrepiento De no haber cogido la edición Un poco deluxe Porque pillé la estándar Pero bueno El juego Por ahí se puede ver Que tengo la máscara Creo que de las poquitas cosas Que me quedé de la edición Esa no la pillé Pero me pillé la máscara Porque es que es flipante Yo creo que cuando tengo por aquí Otra cosita Es una maravilla Es una maravilla de juego Es súper Para los que no estáis viendo Es el diorama De ¿Cómo se llamaba? De Brian De Brian De Brian La chica que no recuerdo el nombre Pues este tipo de cositas Nos mola mucho Sí Y bueno De un metal Pues que decir Yo estoy en contacto con Frank Que lo quiero traer al canal Yo ya le escribí Para que tener mi edición firmada Que encima ahora El tío se ha aventurado En intentar hacer un tour Por España Que esto se agradece un montón O sea Lo sé Se mete en unas Se mete en unas Se fue el tío a Roma A una feria A promover el juego Y se mete en unas Está lo que hicimos Es un placer currar con él Pero está mulo Pues se le va a ser Es una maravilla La verdad que joder Sorprendes agradece A partes iguales Que se aventuren eso En hacer un tour por España Para firmar los juegos La verdad Es que tiene una comunidad Increíble Pero muy Y se está viendo La recepción del juego Está siendo una cosa increíble Y la comunidad Sus juegos son muy buenos Sus juegos son muy buenos Sí, sí, sí Mola Perfecto José Y te iba a preguntar ¿Cómo ves un poco El momento actual? Yo creo que es muy bueno Pero quiero un poco Tu visión evidentemente De lo que es la distribución En formato físico Esto Los que estamos un poco metidos En comprar muchos juegos Més tras mes No damos abasto Es imposible Es una auténtica salvajada Ya no solo en Switch Yo creo que es el gran exponente Pero en general Esto entiendo que para vosotros Es muy bueno Pero ¿Cómo ves un poco El momento actual? Y si crees que va a tener Continuidad a largo plazo Vale ¿Me estás preguntando Por algún formato en particular? No, no, no El de que lleguen Tantos juegos en físico En general En Switch, Play, Xbox menos Pero que lleguen Tantos juegos en físico Vale Yo creo que A ver, es innegable Que el digital siempre vende Mucho más que el físico Porque es innegable También es verdad Que el físico no está muriendo Como dice la gente Hay un repunte Pues un poco No está pasando Lo que empezó a pasar Con el CD El CD nunca Terminó de desaparecer Evolucionó un poco El vinilo Y el vinilo Lo está repuntando El físico está experimentando eso Y a lo mejor La edición normal Estándar Pelada Con el cartucho Tal Pues igual Si era un momento Evoluciona Algo más complejo Algo más completo Pero la desaparición En concreto De todo el físico No creo que exista Luego se pueden ver Las tendencias por plataforma Obviamente hay plataformas Que la propia plataforma Te pone más complicaciones Para producir en formato físico Y otras que te lo pone súper fácil O el público El público responde De mejor forma A esa plataforma O sea que no No creo que haya Que preocuparse En el futuro cercano Ni incluso A medio plazo De que desaparezca Y haciendo un poco El símil con los sistemas actuales Donde distribución físico Xbox también De hecho After Image Creo que ha salido también En físico en Xbox Pero sobre todo En lo que es Sony y Nintendo ¿Es claramente Nintendo La que vende más en físico O depende del juego O en general sí? Sin duda Sin duda Luego verdad que hay excepciones Pues dependiendo del género Dependiendo del tipo De motor gráfico Con el que esté hecho el juego Que Playstation sorprende Xbox Yo creo que de las tres Es la más flojita También es verdad Que Xbox Tiene unos requisitos Que no tiene el resto Tú para fabricar con Nintendo Para fabricar con Playstation Y con Microsoft Tienes que pasar X requisitos Y no os puedo decir A micro abierto Porque son bastante privados Pero digamos que De cara al público De cara a las estanterías Podéis ver Qué tipo de requisitos Tiene qué plataforma Te entiendo Y normalmente Pues a un pequeñito Como nosotros Sacar en Switch Es muy fácil Sacar en Playstation Es muy fácil Y sacar en Microsoft Por esos requisitos Que te comento Nos podría sepultar Como empresa Digamos Lanzamos un juego Nos jugamos a un juego Porque hemos visto Títulos gordos Como Halo Infinite Que no llega a las cifras Porque esos datos No son públicos Hay un documento interno Que se pueden ver las ventas Y es como si Halo No ha vendido esto Que es un book insignia De esta plataforma Claro Triple A ¿Qué le estás pidiendo A un indie? Claro After Image Como has dicho antes Vale guay Es un indie Aquí hay una inversión Increíble Y hay un número De unidades A nivel mundial Porque son empresas gordas Que a lo mejor Sí que pueden cumplir Con ello Pero un Tesura Games Todavía no podría Por eso muchas veces ¿Por qué no hacéis físico En Xbox? Luego la verdad Que la comunidad Tampoco responde Como me gustaría Es correcto Y es así Se esperan al Pass O se esperan a O el otro día No sé qué anunciamos No recuerdo Qué juego anunciamos ¿Va a salir en Game Pass? Pues no lo sé Míralo Y si sale guay Y si no Pues aquí tienes la física Sí Sí A ver Es que la estrategia de Xbox Ha ido encaminada hacia eso Al final quiere que sus consumidores Sus usuarios Pues consuman Game Pass Por encima de todo Porque su estrategia Está centrada en Game Pass Y a partir de ahí Tampoco hay que alarmarse Porque no llegue en físico Porque la propia compañía Pues Madrid Que es Microsoft Xbox Tampoco está un poco Contribuyendo a eso Porque su estrategia Que es totalmente lícita Y respetable Y evidentemente Mejor que ellos No sabrá nadie Cómo llevar su empresa Y su división gaming Pero la realidad Es que su estrategia Pues no va alineada Con sacar juegos en físico Eso es Y es verdad Que nos dieron Una pequeña pista De Nos comentaron De forma interna Que iban a cambiar Esos En abril De hecho Ya es mayo Y no sabemos nada Que iban a cambiar Esos requisitos Que le iban a facilitar Para los juegos más pequeños Pero no sabemos nada Mi opinión personal Personal Es que esta generación De consolas Es un tanteo Porque Xbox Tiene dos consolas Tiene consola física Y consola digital Play tiene dos Física y digital El rumor este Que salió de Play De mira Si te sacamos la digital Pero con el lector De físico al lado Son tanteos Y ahí se puede ver Por ejemplo Switch Que en porción físico No tiene consola digital Light La Light esta que salió Pero te sigues podiendo meter El cartuchito Lo único que nos da Se les ve venir Si estudias un poco El mercado así Desde arriba En el tema físico Se ve Se puede ver bien Si si La realidad es esa El digital Vende muchísimo más Incluso en Nintendo Que es igual La más profísico Vende más el digital O está en 50-50 Creo que está un poco Por encima del digital Pero en Sony Creo que es un 80-20 Y ya en Microsoft Ni me quiero imaginar Yo este año jugué Hi-Fi Rush Que me parece una maravilla Que estaba en Game Pass Y me gustaría tenerlo En físico Pero es que sé Que no va a llegar Claro También es verdad Que Microsoft Tiene políticas internas En ese sentido Que igual Si veis el mercado Desde arriba Con juegos muy clave Que salieron en Game Pass Ha pasado el tiempo Y luego ha salido en físico Que se les ve venir Como yo digo Las cosas están ahí Hay que saber verlas Pero se les ve venir En ese sentido también Perfecto, José Y esto lo comentabas antes Cuando traéis un poco Estas ediciones Que al final Las publicáis vosotros ¿Cómo es ese proceso? ¿Lo trabajáis muy codo con codo Con lo que es El desarrollador del juego Un poco la empresa El estudio como tal? Siempre Siempre, siempre Yo creo que eso es Firma obligatoria De cómo somos Y de cómo trabajamos En Tesura Aquí tenemos dos opciones O trabajar con el estudio De desarrollo directamente Como por ejemplo Anepic Anepic Fran Que es directamente con Fran O trabajar directamente Con un publisher El publisher nos ofrece los juegos O nosotros vamos al publisher Y nos interesa este, este, este Venga, vale, tal Lo jugamos, tal Luego verdad que después Hay todo tipo de perfiles Desarrollador que dice Tomad, haced lo que queráis Y nosotros Pues te gusta esto No te gusta esto Vamos a hacer esto Sí, guay Todo guay O luego hay desarrolladores Como Fran también Que se involucran mogollón En el proceso de la física Hombre, que yo entiendo Yo creo que como desarrollador Cuando tú ves tu juego En físico Con una edición cuidada Es joder En motivo de orgullo En motivo de orgullo Al final es una auténtica pasada Ya que tu juego Está en el mercado Que tenga cierta relevancia Que guste Eso está claro Que es lo importante Pero que luego encima Con ese formato físico Pues quede ahí Quede ahí para la posteridad Pues es una pasada Siendo un indie Que los indies ya sabes El caso Primero el triple A Luego el doble A Y luego ya sea caso el indie Y el indie que es medio famosete El indie de nicho, nicho Nadie se acuerda de él A no ser que salga guay Y le hagan un par de reviews Para prensa Con los medios grandes Olvídate que te lo cubran Si es física incluso menos Fuera de España Es eso Es como Vale, tengo un indie A ver qué tal Pero tengo la física del indie Es como Pues ya no me interesa Si tienes el indie Bueno, vale, guay Voy a echar un vistazo A ver qué tal ese juego Pero si encima es la física De ese mismo juego Claro Es complicado Pero bueno, ahí estamos Y luchando día a día Ahí, ahí, ahí Hay que seguir Que hay que probar el formato físico Y José ¿Cómo es un poco el proceso? Porque al final lleváis tres años Y yo más o menos Un poco preparando la entrevista Pues habéis publicado Un montón Bueno, he publicado Y distribuido un montón de juegos Yo creo que ya supera la centena ¿Cómo un poco os planificáis? ¿Cómo es el proceso De escoger el juego? Entiendo que habrá un mix Habrá veces que vosotros Llaméis un poco Piquéis a la puerta Otras veces os vendrán a vosotros Supongo que Fica un poco el proceso A la hora de escoger Vuestros nuevos proyectos Sí, pues Todos en el equipo Somos jugones Todos estamos constantemente En redes sociales Viendo cosas O vamos a ferias Vamos a eventos Nos invitan también a sitios Ferias internacionales incluso Y siempre con los ojos Superabiertos Seguimos De verdad que yo estoy Muy metido en la comunidad Y tanto España Como internacional Y eso es feedback constante Feedback y Scouting constante Estamos viendo juegos A lo mejor al día Vemos uno 20, 25 Sin exagerar Y ahí hacemos un filtro Lo pasamos al resto del equipo Todos tenemos nuestra opinión Me gusta, no me gusta Lo veo, no lo veo Luego está mi jefe Que es el que menos entiende Entre comillas Y me está viendo Un saludo Eduardo De videojuegos Es que es como Pues sí, que buenos gráficos Pues sí, que no sé qué Ya, pero a lo mejor El gráfico no lo es todo Luego es tal Y si lo vemos Entre todo el equipo Lo vemos adecuado Venga, ¿qué podemos hacer con él? Vamos a contactarle O nos han contactado Os ofrecemos esto Vale, lo vemos Este le vemos Pero este no lo vemos O podemos trabajar con esto Luego la comunidad siempre Pues Tesura, porfa Traednos, no sé qué Tesura, porfa ¿Habéis echado un vistazo a este juego? Cuando hay un Indies World O algo de esto Oye, Tesura, tráeme esto Tráeme lo otro, claro Esto sí te puedo espoilear Porque está a punto de anunciarse Yo creo que se va a sacar La semana que viene Vamos a tener Un título De los últimos Propio O sea, marcado Y firmado Publicado en físico Por Tesura Games De los últimos Indies World Bastante tocho Bastante, bastante tocho Pues ahí que la gente Se repase un poco El Indies World Y vea cuál puede ser También he de decir Que nos pega mucho O sea, si seguís nuestro ritmo De publicaciones en físico Es un juego que dices Es que este tiene que ser Es Tesura, ¿no? Es el sello Tesura Y yo creo que es de lo más gordo Que hemos sacado nunca Porque me hace una ilusión Tremenda también Pinta muy guay Pinta muy guay Y también os llama Mucha gente A decir Oye, quiero publicar Con vosotros Esa parte también la tenéis Sí, sí, sí Bueno, la semana pasada Estuvimos en una feria Y ya te digo Una feria en una embajada Todo de traje Todo de tal Y es como Hola, pues Y además Los stands era Un roll-up Y una pantallita Nosotros llevamos las ediciones Nosotros pusimos No sé si sabes Lo que es el Tesura Games Connect Que es nuestro Sí, sí, sí Pues el Connect Lo pusimos en una pantalla Detrás Con nosotros hablando Y exponiendo todo Y claro Llamaba la atención Porque nadie tenía Nada físico Nada palpable Y de repente nosotros Con la edición de no sé qué Con la edición de no sé cuánto Con todo lleno de pósters Con tal Y llamaba bastante la atención Y es verdad que Os hicisteis ver, ¿no? Sí, sí, sí Para bien Porque la verdad es que no paramos En todo el rato Y nos llegan bastantes Pues a lo tonto A lo tonto Como yo digo Hemos publicado Con juegos de Estados Unidos Juegos de Asia también O sea que son ediciones Que la gente la compra Lo juega A ver en la carcasa Tesura Games Voy a ver qué es Tesura Games Y nos suelen llegar propuestas Incluso a veces Pues publishes Con varios juegos de golpe Muy bien, muy bien Pues que siga así Que siga el éxito Y esto lo decía José Que ahora en este juego Que vais a anunciar Que se mostró en Indie World Para ti es uno de los importantes Si me tuvieras que decir Cuatro o cinco Que para ti sean clave un poco En... Evidentemente todos son importantes En mayor o menor medida Pero venga Cuatro o cinco Que bien Estos son vuestros Vuestros Ya publicados Mira, de los primeros Te voy a decir Samar Inbar Porque creo que Que abrió una puerta Muy importante para nosotros Segundo te voy a decir De distribución Alex Kidd Que este No sé si viste la edición Yo también soy Mega coleccionista Tengo por aquí La edición coleccionista Que nos llegó Yo tengo la estándar Y esta no la tengo Pues este juego Lo jugaba con mi padre Cuando era un mico Cuando era un enano Me pasó la pasión de videojuegos Llegaba a trabajar reventado Y nos poníamos a jugar Con la profesera Al skin Cuando nos llegó la información De que lo íbamos a llevar El remake en físico Nosotros Que el estudio era español Dije Es que esto me lo tengo que Reventar por todos lados Es que Lo que Me voy a dejar la piel Y la vida En el juego Y bastante guay Y siempre Se me ha quedado ahí Y va a ser uno de los que tenga Para siempre Yo creo En mi vida Delante Más Tortugas Ninja Me lo pasé súper bien También Que también es de distribución Ese lo tenía ya apuntado Sí Encima es una maravilla RDRB Lo más genial Y eso que no suelo ser Muy de Muy de mitten apps Y tal Pero me lo jugué Eché una partidita La promo fue increíble Todo el mundo quería hacer cosas Con nosotros Porque Tom y nos pizza Estuvo muy 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 chulo La promoción del juego Y las ventas Geniales también Sí Sí Y me queda uno A ver cuál decirte Yo creo que te voy a decir Mango Protocol Los conoces Colorsus Down Los chicos de Clem Que tienen ahora Clem Sí, sí, sí Lo tengo Hace poco compré Colorsus Down Que estaba en Extra Life A buen precio Y lo pide ahí Pues ese me moló también mucho Porque se le fue la olla A nuestro diseñador mogollón Se le fue la olla a Mariona Que es la chica de arte De Mango también mogollón Hicieron una caja de cereales De La gran vista seguro De portada En contenido metimos Un Un washi tape Que es un celo Con Con Es que no sé Como explicar Es un celo Como con diseñitos pequeños Que puedes cortar Y decorar Ah, vale Increíble Un libro de arte precioso O sea que fue muy chulo Esa edición Perfecto Buena selección Yo te diría Creo que este es publicado Por vosotros Pero como vimos Sí que distribuido Infernax es vuestro Sí, 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 sí De los que te digo Que es pequeñito Reventó en crítica Y todo el mundo lo quería Para mí Infernax Vamos Es de calidad De lo mejor que habéis traído Es brutal Es brutal Y Viholgar También es vuestro Que ha salido hace poquito Y lo tengo ahí a medias Bueno, a medias no Lo tengo que probar en breve Y también tiene buena pinta Yo lo jugué muy al principio Pero de verdad Que ese sí Es mi tipo de juego Me echa un poco atrás La dificultad Pero me gustaría Jugarlo entero Sí Sí, la campaña estuvo muy bien Porque era para San Valentín Creo que salió en San Valentín Infernax Y estuvo muy guay Sí, sí, sí Cierto, lo sé Qué guay Pues Infernax fue muy bien Pero ya te digo Fue de esos que decimos Bueno, va a vender bien Va a reservar Se da de reservas Luego petó No sé por qué La gente lo jugó Le voló La crítica Venga, trae más Trae más Trae más Las tiendas pidiéndonos Más unidades Vale Vamos a relajarnos A ver cuánto tal Esas cosas son Son complicaditas Porque tú nunca sabes Cómo va un juego De los que no han salido Antes de que salgan Claro Y eso obviamente Afecta al físico Sí, sin duda Sí, yo creo que Infernax es el claro ejemplo De que el boca a boca Funciona y funciona muy bien Aunque sea el boca a boca En redes Pero ese juego Sí, en los primeros días Tuvo buena crítica Que eso al final se agradece Y luego pues la gente Pues empezó a hablar de él Y al final Pues hay una joyita De estas importantes De Switch Bueno, de Switch en general Con Taxi Caos No pasó lo mismo Es como Sale guay Sale un juego chulo En Switch era un caramelo Porque salía súper bien de precio Que es la copia directa Esta de Crysis De Taxi Driver De Crysis Taxi De Crysis Taxi Y todo el mundo Ana tal Tráedlo tal Reservas bien también Y luego reventó Porque funcionó guay Y lo mismo Tú tienes una expectativa Y luego sale al mercado Salen las análisis Y tienes que subir Esa expectativa Y cómo manejáis Y cómo manejáis esos nervios Cuando coges un proyecto Porque encima En el tema indie Lo que tú dices Al final es un poco Incertidumbre muchas veces Igual hay casos Como las tortugas ninja Que yo creo que es más fácil Saber que va a ir bien Pero en general Con propuestas más arriesgadas ¿Esos nervios Los lleváis bien? Esos son apuestas Como yo digo Sobre todo La distribución No tanto Porque la distribución Podemos pedir Podemos traer Jugar mejor con eso Claro Pero el publishing Nuestro físico Si es verdad Que tienes que escribir Tienes que producir En físico X número de unidades Si ese X número De unidades No se venden Están en el almacén Y en el almacén Ya están costando Un dinero Que podría llenar Otro juego Que podría tal Nosotros es verdad Que tampoco jugamos Con esa estrategia Que si juegan El resto de compañeros De sector De decir 50.000 millones De unidades Y al día A la semana Ya están a 20 euros O ya están a 15 euros Sí Sí, sí Siempre lo digo Y a lo mejor Se me puede criticar Un poco por esto Pero nuestra política De precios Es un pelín Nintendo Es un pelín decir Vale 50 La tienda te lo va a bajar A 30 La tienda te lo va a bajar A 40 La tienda te lo va a bajar A tal Pero nuestro PVPR Es ese Si quieres usar los puntos De la tienda X Si quieres descargarte El cupón de la tienda Tal ¿Lo podemos bajar? Sí, obviamente bajan Pero a lo mejor Al año Al año pico También es un compromiso Con el desarrollador De decirle Mira, tu producto Tiene este precio Y vas a ir a este precio Y es verdad Que los precios que ponemos No son súper exagerados No ganamos miles de euros De beneficio Es bastante comedido Esa parte Sí, porque esto al final La gente está muy acostumbrada Sobre todo en un triple A Y en Sony Porque en Nintendo Como tú bien dices La política está clara Un Zelda Breath of the Wild Seis años después Se sigue costando prácticamente lo mismo Cuando no encuentran Otra oferta Bajo a 5 euros Pero poco más Pero claro Muchas veces Mucha gente Con grandes triples A En Sony Pues se espera un mes Dos, tres, seis meses Y está Y a precio de derribo O compañías O incluso sagas Ya lo puedes venir Dices Mira, si este juego El número 3 Ya me lo bajaron A 15 euros A la mes Voy a esperar No me lo compro salida Pero eso al público Le da una sensación Sí Que con un indie No puedes soportarlo Al indie o le apoyas O a lo mejor No te saca la segunda parte Es que es justo lo que te iba a decir Yo creo que si hay que apoyar Algo de salida Hay que apoyar el indie Porque al final El triple A Pues yo creo que Evidentemente también Tienen que vender y tal Pero lo tiene más fácil El indie al final Perdona, termina Perdona No, no, no Ya está Si no El indie no tiene No es una cuarta Quinta, sexta Parte entrega Un remake Con un motor nuevo Un tal Es un juego único Que va a salir Si arriesga Porque es un riesgo Es un beneficio O sea Es una apuesta Claro Pero es un riesgo A salir en el formato físico Se podría Quedar en digital Y ya Ya Es complicado Es complicado Es complicado Y que te iba a decir Que te hablabas un poquito El tema de tiradas Sé que no me vas a poder Dar datos concretos Pero cómo funciona un poco El tema de tiradas Entiendo que al final En Nintendo Sony en este caso Claro Os exige unos mínimos ¿No? A la hora de fabricarlos Sí Sí, sí, sí Efectivamente Aquí jugamos mucho Con el tema reserva Si lo ponemos en reserva Y tanteamos Que las tiendas Que el resto del mundo Nos pide X unidades Pues jugamos con esa cifra Nunca nos aventuramos A decir Que de nuevo Si es lo que hace El resto de compañías O de que sabemos De sector Decir Voy a traer 5 millones Y ya se venderán Un o tres Y si no se vende Pues te la liquido Te la bajo de precio Te la mando Al cestito de Carrefour Y que te lo ponga A 7 euros Tener mucho cuidado Con eso Porque de nuevo También es un poco Trato al desarrollador Y al Pablo Y se decir Mira Tu producto Va a estar bien cuidado No va a estar Mal vendido Como se suele decir Pero bueno Es de nuevo La forma de currar De currar nuestra Y confirmo Que cada Grande Cada plataforma Nintendo Microsoft Y Play Tienen sus tiradas Mínimas de producción Se puede ir por encima Pero no se puede ir por debajo No se puede ir por debajo Vale Eso es Luego sí que para Como luego nuevas tiradas Sí que puedes bajar Un poquito ese mínimo ¿No? Sí Que eso es lo que llamamos Nosotros reposiciones Vale Eso sí No habría problema Pero fabricación mínima Para día uno Que es día lanzamiento En físico Hay un mínimo En las tres plataformas Y el mínimo No lo puedes decir ¿No? No Con el micro abierto No Eso es confidencia Pero luego si quieres Tienes curiosidad Sí te lo comento Es verdad que lo podéis ver Si es que es el mercado Se puede ver Más o menos se intuye Los que compramos mucho El físico Más o menos lo podemos intuir Sí Y un poco Lo que es vuestro porfolio Que habéis publicado Un montón de juegos Hay mucha disparidad Entre las tiradas Hay juegos que tienen Mucha tirada Muy grande Para vosotros Y otros Tirada mínima O más o menos Todos se manejan Un poco en la misma línea Dentro de la misma línea Si es verdad que hay algunos Que destacan más Incluso bastante más Y luego otros Que han ido por debajo No es lo mismo Sacar juegos Desde el principio Cuando estábamos saliendo Que nadie nos conocía Juegos muy pequeñitos Como Full Wind Como Coffee Crisis Que ahora por ejemplo Una Metal Que ahora por ejemplo Este que te digo Del Nintendo Direct Pues son juegos Con más proyección Que es verdad que Gracias a esos pequeñitos Estamos ahora Con estos grandes Es lo que te iba a decir Pero sí que se ha notado Mucho en la evolución Que estáis traiendo Juegos de mucha calidad Luego hay para gustos colores Pero el cambio En tres años Ha sido importante Juegos como Full Wind Para vosotros Serán muy importantes Pero son juegos Que a nivel un poquito De crítica y tal Pues bueno Es un término medio ¿No? Pues también Claro Éramos realistas Un juego pequeñito Que lo podemos sacar Que el desarrollador Confía en nosotros Adelante Y también te digo Vamos a cuidar a Full Wind Como estamos cuidando El del Nintendo Direct Como estamos cuidando A Metal Como tal Eso sí que no ha cambiado nunca Y queremos seguir Un dicho que tenemos Interno en Tesuras Es tiene que salir Pero tiene que salir bien Y no puede salir rápido Y tal Otra cosa es el tema El desarrollo Que creo que hablaremos Un poco más adelante De si sale con Bugs Si sale con Bugs Si sale con Bugs Ahora comentaremos Un poquito de eso Cuando quieras Y José Un poco a nivel De lo que es planning Porque claro Lleváis tres años Habéis publicado Más de 100 títulos Creo O sea más o menos A una media de 30 al año ¿Cómo trabajáis un poco? O sea ya tenéis Una planificación igual A dos años vista Luego entiendo Que habrá juegos Pues que igual Lo petan en ese momento E intentáis ir a por él Pero más o menos Eso lo puedes contar ¿Cómo trabajáis A nivel de planificación? Sí Tenemos para Publishing físico Tenemos un plan interno En el que movemos Los juegos en fecha No nos cerramos A decir El 5 de septiembre Tiene que salir este juego Porque el publishing físico es Pues tengo que pedir un permiso Tengo que mandar a producir X material Tengo que tal China está en huelga Nintendo se coge vacaciones Y puede pasar cualquier cosa Que es justo lo que nos ha pasado Con Ant Metal La fecha ideal era mayo Si veis un 30 de mayo 31 de diciembre Son fechas provisionales ¿Vale? Yo mi parte de la nota de prensa Siempre lo suelo avisar Pues decir Es una fecha provisional Para estar confirmada Pendiente de confirmar Cuando se confirme Pues ya lo decimos en redes Lo decimos en tal Pero solemos movernos En esas franjas Para colocar los juegos ahí Y empezar los procesos ¿Vale? En distribución nos llega la información Pues ya lo tenemos Lo tenemos para esta fecha Y es bastante más rápido En publicación Ordenamos nosotros esas ventas Claro Y solemos trabajar Pues el año obviamente entero Y directamente un año Incluso dos años a vista O sea ya sabéis más o menos Muchos de los juegos Que vais a publicar El año que viene Sí También es verdad Que hay títulos que nos llegan Y dicen Lo vemos que salga ya Tiene que salir ya Y ahí nos ponemos todos Las ojeras de caballo Y a currar Y tiene que salir Y tiene que salir Y ya lo metemos Lo hacemos un huequito Y sale Que es lo que nos pasó Con Big Holgar Big Holgar estaba planeado Para bastante más después Perfecto Y hablando un poco de fecha Si lo decías con un metal Decías para nosotros La fecha era el 30 de mayo Pero por temas externos A nosotros O sea mayo era el momento adecuado Lo digo por el tema de Zelda Yo sé que un metal va a vender Pero eso lo tenéis en cuenta Es otro mercado Totalmente distinto No se pisan Para absolutamente nada No Vale Es como si comparas Un FIFA Con No sé Con un metal Por ejemplo También O sea no tienen nada 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 que ver La gente se va a comprar Zelda Y se va a comprar Un metal Si lo quieren Ya No tiene nada El indie Juega en otra liga Totalmente distinta En el tema calendario No eso soy consciente Pero claro El tema de Zelda Ya no solo por el juego Sino claro Este ha salido La consola temática Ha salido Va a salir el juego Edición coleccionista Amigos El mando pro No hace falta que me lo digan Exacto Entonces claro Ya no es porque se pisen como juegos Que eso sí que estoy muy de acuerdo Sino por el tema de desembolsa Al final el dinero que tenemos es finito Y yo por ejemplo Como es con el feedback Un poco con la comunidad Es que este mes de abril Mayo Con Zelda Pues tenemos que dejar algunos indies Pues para el mes siguiente Exacto Mucha gente hace eso Lo mueve al mes siguiente O Incluso nos escriben Pero por falta Es una confirma No sé si es la fecha Porque no sé si llegaría Con este juego Con este mes Claro Basta ir al mes siguiente Basta ir dos meses siguientes La verdad que hay tiradas Muy limitadas Porque la expectativa No es tan alta Que a lo mejor Sí es más complicado Pero no se van a acabar los juegos Y a lo mejor Game o una tienda gorda No te lo tienen Porque todo el mundo va a comprar ahí Pero una tienda pequeñita Sí que lo tiene Sí Al final lo puedes encontrar Si más o menos Estaba moviendo Lo puedes encontrar Si os pasa eso Echanos una mano Porque tenemos listado De todas las tiendas Tesura Quiero encontrar este En esta plataforma Y lo hacemos también encantados Que de verdad que no nos cuesta nada Y es un correo O incluso me pongo yo mismo a buscar Y ya está Perfecto Pero nos afectan para nada Es verdad que desde el punto de vista De comunicación Sí me preocupa Porque no puedes anunciar nada Que se había opacado Claro Claro Porque va a ser celda, celda, celda Celda, celda, celda Todo Y da igual lo que digas Y da igual lo que saques Da igual Sí Pero vista de lanzamientos Por ventana de lanzamiento No No afecta Perfecto José Decías tú un poco el término Tirada limitada Y es también que voy a hablar contigo Al final Bueno Ya lleva muchos años Con empresas como Limited Run Strictly, super rare En primer lugar ¿Qué opinas de este tipo de empresas? ¿De cómo funcionan? ¿De un poco a lo que se dedican? ¿De crear ese FOMO famoso? ¿No? El de sacar juegos muy limitados ¿Cómo lo ves? Es cierto que han evolucionado Por ejemplo Limited Run ya no es tan limitada De hecho Funciona con pre-order Y si estás atento Puedes conseguir el juego sin problema Pero en general ¿Qué opinas un poco de estas empresas? Pues yo nunca he comprado En este tipo de empresas así y tal Es verdad que el modelo de negocio Es el ideal Porque si tú tienes X pedidos Fabricas X pedidos No gastas nada extra No tienes stock extra Y es el modelo ideal Para este tipo de cosas en físico Porque te interesa tener cero Vender todo lo que salga El mismo día que salga Y ya se acabó Es verdad que la licencia Que también tiene acceso Limited Run No puede tener acceso Cualquier tipo de persona Un Star Wars Un Monkey Island Este tipo de empresa También se cierra la exclusividad Pues obviamente te dicen Coleccionista de Star Wars No sé qué Y no te dicen Que lo tienen durante un año Y al año siguiente Va a estar disponible La normal O la coleccionista Otra coleccionista O algo así O juegan mucho Con ese tipo de temas Volvemos a lo mismo Si eres mega fan Te la vas a comprar Pero se les puede ver venir Que si lo han hecho una vez Con una licencia gorda A lo mejor Lo van a volver a hacer ¿Limitada? Sí, bueno Son limitadas Pero como tú dices Ahí tienes citas pequeñas Que a lo mejor Tienen sus juegos ya Te los pueden traer Te los importan directamente Tú les compras a ellos Y ya está Sí, sí Era un poco lo que te iba a decir Al final Mucha gente se queja Yo por ejemplo De Limited Run Tengo todos los juegos Que han publicado para Switch O sea que en ese sentido Sé cómo funciona Y mucha gente se queja De que igual un juego De Limited Run Pues luego llega en retail A mí particularmente No me importa Pero ¿Crees que hay un poco Estas empresas que hacen Pues tácticas un poco engañosas? ¿O realmente es un poco Lo que nosotros tenemos interiorizado? Pero si eres un poco realista Sabes que puede acabar llegando Porque de hecho Por ejemplo En el Limited Run Yo tengo entendido Que la exclusividad Es a nivel del mercado americano Realmente Y no es infinita Claro Eso es Primero no es infinita Sé que están cambiando Y también es cierto Que va por territorio Claro Nosotros hemos sacado un juego Tales of the Necromancer Solo de Necromancer Leyendo Sí Que luego han sacado ellos En Estados Unidos Después Correcto Que no es por echarnos flores Ni nada Pero para que le veas Europa en un sitio Se acaba lo que fuera que sea Cada contrato es único Eso sí Territorio Licencias Plataformas Tiempos Todo Ediciones Todo se puede firmar Todo tal Y todo si lo quieres Hay que firmarlo Pues en este caso Europa un tiempo Se acaba Europa un tiempo Y se va a Estados Unidos Otro tiempo Puede pasar Puede pasar Lo que quería comentar también Desde el punto de vista De la comunidad Si es verdad que es algo Que a nosotros Nunca vamos a hacer Poner algo en reserva Pillar la pasta de la gente Y empezar Ya Un año Dos años No llega Sí Porque no me parece Lo ideal Yo aquí pago juego Un mes te puedo esperar Dos meses te puedo esperar Pero ya más de dos meses Se me olvidan Ojalá fueran un mes o dos Ojalá fueran un mes o dos He leído que incluso años ¿No? Y te metes un poquito En sus redes Y son todo críticas Pues he pagado por esto ¿Dónde está? O tal Es como eso No me gusta Si alguien entra En nuestras redes O nuestra tesura store Que es nueva ahora y ya No da buena imagen No es algo que queramos Porque a lo mejor Una vez te confío Pero ya no confío más en ti Porque no A ver Hay casos y casos Hay empresas que es un desastre O sea que tardan muchísimo Hay otras que ya sabes tú Un poco el tiempo Que van a tardar Porque más o menos Te lo estiman Pero evidentemente Al final estás adelantando Un dinero Y el juego Vas a tardar unos cuantos meses En tenerlo en tu casa Ahí ya es cada uno Que asuma un poco Cómo funciona Pues esta distribución A priori limitada Claro Incluso nos llegamos a un caso De unos juegos Que ya hemos sacado Que el estudio había sacado Un juego anterior Con otra editora en físico Y llevaban tres años Esperando el juego Y les preguntamos Pero esto es normal No estamos encima de ellos Y esa editora Sigue anunciando juegos En físico Pues igual ya no te pillo nada Porque no confío Totalmente en ti Es que Hay que tener cuidado Es un tema complicado Por eso que nosotros Con la tesura store Por ejemplo Estamos yendo muy despacio Todo muy bien Caso por caso ¿Tienes un problema? Todo el equipo Nos ponemos encima del problema O el que nos emocionamos Porque es importante Sí, es importante Porque si no te genera Mucha impotencia Como consumidor Que encima Donde lo has comprado No te respondan O sea, yo muchas de estas empresas Igual tardan mucho Pero sí que es cierto Que yo con las que me he topado Algún problema El postventa funciona muy bien Claro Súper rare Aparte que envía muy rápido Funciona muy bien A nivel de postventa Es importante Yo me he tirado la vida Yo estuve trabajando En la Square Enix Store Y estuve trabajando Con las Magic Con las cartas Magic En la tienda Ese servicio de atención al cliente Lo tengo muy muy O sea, que así Llevo igual de tiempo En videojuegos Que haciendo esta parte De atención al cliente Claro Sé unas reglas Que hay que seguir Para dar una atención óptima Incluso ir más allá De esa atención óptima Pues todo eso Lo estamos implementando Porque es importante Y es verdad que la gente Se deja una pasta Increíble Que mínimo Estar ahí Sí, sin duda Aunque luego el juego No te llegue Cuando tú querrías Pero si ves que te han tratado bien Que te han atendido En tiempo y en forma Que estar ahí O da una razón No ha llegado bien Por esto, por esto y por eso Y es la verdad Y ya está Y es lo que Y es la verdad Lo sentimos mucho Te ha afectado Pero es Que no nos gusta tampoco Pues yo que sé Se ha retrasado hasta el tal Y ahí se queda Tienes que esperar hasta el tal Siempre Insisto Es importante Es importante Sin duda Perfecto José Pues hablábamos De un juego Antes Y tú hablabas Un poquito De estos problemas De rendimiento Bueno, aquí lo tengo Para un poco Pues mostrarlo Es este After Image Un título Que la verdad Que le tengo muchas ganas Sé que lo acabaré jugando Un juego distribuido Por vosotros Pero lamentablemente Pues ha salido De aquella manera A nivel un poco De optimización Los tiempos de carga Eran una locura Creo que tardaba Tres minutos En cargar el juego Con el parche Algo ha mejorado Pero aún así Creo que le falta optimización Evidentemente Esto pues al final No es directamente Responsabilidad vuestra Evidentemente que no Pero un poco Vosotros ¿Cómo lleváis esta situación? Evidentemente Estoy convencido Que no os gusta Pero bueno No hay que convivir con ella ¿No? Claro Esto es casi Cosa del día a día Lo que te he comentado Anteriormente De la parte de distribución Nos llega a juego Ya empaquetado Lo podemos probar Si hasta cierto punto No podemos probar Todas las versiones Sé que en Playstation 5 Y en Xbox Super bien Pues ha sido Tema del port Tema del port a Switch Y que no se ha hecho Un buen trabajo De port Nosotros Obviamente Nos llega la crítica Pero podemos Aparte de comunicarla Al estudio Y comunicarla Al publisher De la versión digital No podemos hacer mucho más Comunicar en todo momento También a la gente Se está trabajando en ello Se está haciendo un parche Ya se ha hecho un parche Ya lo tenéis disponible Descargarlo Con los idiomas Nos pasa igual Algunos juegos Pues tiene español Lo tiene tal No, pero llegará tal fecha Cuando esté en español Pues mira Ya lo tenéis en español Ya lo tenéis en tal Y es algo que cuidamos mucho Porque al fin y al cabo Es un producto Que nosotros ponemos en el mercado Y de nuevo Tenemos que cuidar Pero ahí sí que Hablando mal y rápido No tenemos ni voz ni voto En el pasado Evidentemente Es una pena aparte Que no es un Que esto El problema es que no es un caso aislado Que ya no son los juegos Es que pasa con muchos juegos Incluso con grandes triples A Mira lo que ha pasado Con Star Wars Y Survivor Por ejemplo El board de PC De las OVAS Claro es que Que es verdad que tampoco Tenemos la misma responsabilidad O prisa O inversores encima Para sacar el juego En esta fecha Para conseguir este dinero aquí Pero tenemos que tener cuidado Y Holgar por ejemplo Que es un caso propio Siempre jugamos Siempre confirmamos Está bien Hay algún tipo de bug Todo perfecto Siempre sale algún bug Pues en ese caso Vamos al estudio O al publisher Mira chicos Porfa echad un ojo a esto Sí estamos en ello Estamos currando en ello Y de nuevo a la comunidad Sí somos conscientes De que El Holgar tiene Esto, esto y esto Y el estudio Ya está en ello Sí eso es importante Al final Que estéis encima Y que la comunidad lo note Creo que es lo más importante Y lo que podéis hacer Por vuestra parte Claro Sí porque además Es que nos gusta mucho También meter Como absolutamente todo En un juego En un cartucho En un CD Y que se pueda jugar Sin internet El día de mañana Pues que esté El último parche Para sacar el físico Tienes que tener Un parche solamente Del físico Claro Entonces intentamos Meter todo ahí Para que sea jugable Son muchos detallitos Pero que creemos Que son importantes Pero estas cosas Nunca se pueden controlar Al 100% Está claro Está claro Y hablando un poco De parches Cuando habéis tenido Igual un juego Que ha sido Pues muy exitoso En vuestra parte Si lo habéis vuelto A reeditar El cartucho Si ha tenido un parche El cartucho Está actualizado O no siempre O depende Para sacarlo En formato físico Solo existe en digital Se saca en formato físico Tienes que añadir Un parche al juego Diciendo Va a estar también en físico Que pesa nada Es un parche súper pequeñito A veces se suele aprovechar Y se mete pues Alguna optimización Algún bug menor En ese parche Pero eso está listo Para el cartucho físico O sea el cartucho Y el CD Ya sale con ese parche Incluido Vale No pero yo me referí Imagínate Sacas un juego en físico Hoy Vale Se acaba Y de aquí a seis meses En estos seis meses Ha habido diferentes parches Que han mejorado un poco La experiencia del juego Si lo reeditáis Ese nuevo cartucho Que vais a volver a fabricar Va a incluir todos los parches Que han salido hasta la fecha Tenemos un caso Que no es No es nosotros Una reedición De que ya se ha agotado Y hacemos más Sino de un juego Que tampoco está anunciado Que pronto diremos cuál es Que ya salió en edición física En otro territorio Vale Y ahora saldrá Y saldrá con todos los parches Y todas las actualizaciones Perfecto Porque es un paso menos Para la persona Lo meten en la consola Y ya está Y ya está jugable Y es también un poco Toque coleccionismo Como tú dices Sí Sin parches Sin descargas La Switch en 20 años Que no existe internet Exacto Que no existe internet Y lo pengas Lo jueves Y juegas igual de guay Se agradece Se agradece mucho Porque claro Al final Lo tenemos en físico Pero si el juego igual No está bien Pues de aquí a 10-15 años Cuando la e-show De la Switch ya no exista Y tal Pues podrás jugar A tu versión nativa Igual la versión nativa Claro Que es lo que pasa Con el retro retro Con lo NES Con el Master System Claro Y todo esto Metes tu jueguito Y te lo juegas tan Tranquilo como anteriormente Sí Es complicado Porque tenemos también Limitaciones de hardware Pero siempre que se puede Se hace Perfecto Perfecto Pues Jorge Estamos llegando un poco al final Y te lo comentaba un poco Fuera de cámara Digo yo te voy a lanzar la pregunta Y tú nos puedes contar Aunque ya nos has dejado Buenas pinceladas Futuros proyectos Ya nos has comentado Un poco el bombazo De este juego Que salió en el Indies World Pero alguna pincelada más Tengo un par de cosillas más Sí No es un juego Es una cosita nueva Que vamos a hacer en tesura Que si todo sale bien Y si todo se aprueba Se va a anunciar mañana Vale Y además del juego este Del Nintendo Direct Del Indies World Seguramente para la semana que viene Por esto que no me opaque Zelda, 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 Zelda Tengamos un anuncio De una nueva colaboración Con un estudio muy, muy top Vale Con más de una edición física incluida De un juego De juegos En plural Súper conocidos Bueno, bueno, bueno Y ya está O sea que Me entiendes que te diga Que estoy liado Sí, sí, sí Estoy liado Va a llegar el viernes Y voy a desconectar todo Y me voy a poner con Zelda Y no quiero saber nada más De tesura Ni de redes Ni de nada Perfecto, perfecto Muy emocionante Pero es verdad que Tiene que estar todo guay A ver qué os parece Si lo veis Pues muy bien Pues José Has dejado buenas pinceladas Y yo te lo agradezco La verdad Y ahora ya un poco Que la audiencia Pues empiece un poco A pensar en qué puede ser Ese juego del Indie World Etcétera, etcétera El del Indie World No lo han pedido No lo han pedido varias veces O sea que yo creo que es fácil Y encaja con nuestra línea De físico Y nuestro tipo de juego O sea que yo creo que Que la gente en los comentarios Que ponga ahí un poco a ver Y debatimos entre todos Perfecto Vamos a hacer una cosa Si alguien en los comentarios Lo adivina Que lo deje ya Vale La fecha tenemos hasta este domingo Porque no se va a anunciar Hasta la semana que viene Vale Y le regalamos una clave Incluso veo la posibilidad De una física Venga Y ella me pilló las manos Venga Me parece bien José Me parece bien Pues José Hasta aquí esta charla contigo Que la verdad Ha sido un placer Creo que ha quedado Pues muy bien Hemos hablado muchos temas Y de verdad Muchas gracias Por la invitación Me apetecía mucho Pues contar Con un actor tan importante En este caso Aquí en España Como vosotros Con Tesura Games Espero que hayas estado a gusto Y como gran invitado Pues dejo que despidas Un poquito la charla Muchas gracias Ya te digo Súper a gusto Muy contento También porque creemos Que conocer Nuestra parte Ayuda A conocernos mejor Y a conocer Cómo funciona esto Por lo tanto Da lugar a más responsabilidad Por la parte Del jugador final Que muchas veces Como hemos dicho Nos echan la culpa Tesura Habéis sacado este juego Con este bug No Tesura No has sacado este juego Con este bug Lo ha traído a España Así que lo agradecemos De verdad De corazón Muchas muchas gracias Y nada Seguimos en contacto Y nos vemos en redes sociales Seguro que sí Pues espero que sea la primera de muchas Y aquí estáis invitados siempre Un abrazo José Y hasta la próxima Un abrazo Chao Y hasta aquí La charla con José Donaire Community Manager De Tesura Games Espero que os haya gustado Os haya resultado de interés Me gustaría que me dejarais vuestras impresiones En la cajita de comentarios Y no olvidéis suscribiros Y darle a la campanita Para no perderos contenido De Triple Indie Nos vemos en el siguiente Hasta luego Hasta luego